bueno seguimos en otro vídeo más gracias a todos los amigos que están viendo el go play así es de que por aquí estamos nuevamente con ustedes bienvenidos gracias por estar con nosotros y tenemos nada más y nada menos que a mincho verdad a quien venimos pues allí conociendo poquito a poco yo sé que usted también le parece un poco extraño verdad pero yo creo que ya se está adaptando al igual que como el mexicano hoy tenemos la visita por ahí me apareció por ahí a green green verdad quien se unió pues al grupo del salvador go porque tuvo problemas ahí con mauricio la verdad pues platicamos acerca de eso en cámaras por allí de cómo habían sido las cosas pues yo espero de aquí pero lo bueno es que la línea de trabajar correcto así es siempre buscar un apoyo miren estos hipótesis que usted ve aquí mire ingrid y aquí también el el amigo mincho pues si hubieran andado ustedes en ese entonces vean aquí como tienen de limpio miren ahora obras sociales les tocó para andar peleando obras sociales no todavía tenemos aquí una parte donde donde podemos traerlos allí todos los que se portan miren si es que ese día este rené se le pegaba unas abalanzadas a mariela es que en ese entonces andaba miren que mansitos están hoy bien mansitos están hoy bien acarmelados el mexicano no escapó también el mexicano si más si tú se mete en problemas por querer ayudar a mariela así es de que yo no sé quién trató de ayudar a bueno a green green nadie verdad porque creo que fue un caso muy aparte de lo que estábamos tratando acá porque acá estamos tratando los problemas familiares verdad entonces tratamos de que se mantuvieran las parejas pero en el caso de ustedes pues creo que no ha no han llegado a nada todavía para para hacerlos como dicen que se que se regresen verdad pero pues ahí la mejor palabra la van a tener ustedes pero cómo se sienten ustedes después de haber soltado ahí la cadena poder de haber reventado porque es una cadena no en serio es una cadena sí o no que dicen ustedes sí o no mariela no sé qué dice el mexicano qué dice jose no siente que es una cadena que lo ata bueno tala yo estaba como estaba como así ajá tal vez no sea desunido así decir que está lo que todavía usted siente está como en un ilícito o sea que ademas de 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 pues de 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 tener tanto dolor pues rencor en el corazon es que como yo yo como le dije de la noche a la mañana no te voy a dejar de querer porque yo con el pase muchos momentos bonitos y obviamente cuando uno de ver a una persona no de no rápido va a olvidar así lo dije ahí va a llamar aunque qué más me dijo li vamos este mincho consejo sano en el doble voz sí pero vos nunca has llorado así por él a la sola bien todas las noches no a la noche yo qué sentimos cuando te pones a imaginar que lo está viendo a él al bicho al tingarín no te llevaron él él llevó cuando era el novio al tingarín yo no sé ay yo no sé mamá así así te le va a salir a mirar a mi chico a mí se está chistando yo no sé que se ha volado sin marina ay sin marina vos lo que sentís que quizás tomaban alguna bebida como granjal o cortacola cortacola no ella no sí o eso es lo que siente ella ay no sí que te agarraba prefiero que mejor me haga reír sí ya va a tocar llanta ya va a tocar llanta hay que me haga llorar no eso es la verdad bueno y qué pasó con con dianita que no la veo sí está mal de salud ah bueno pues está enfermita le ha llegado a qué una cosita no le puede decir ah va de mujeres todo de mujeres sí pero necesita un médico ya estamos en eso es algo que a un hombre no le da y no le va a dar es algo mensual ya estuvo no es otra cosa ah 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 bueno ah bueno mensual 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 es algo es algo no es primestral es mi pojo en aquel video que salió ay no ay no ay no 프 bueno entonces ingrie Ingrid, Mariela, ¿qué consejos le ha dado a Ingrid a usted? Yo le he dicho a ella que la apoyamos, lo le dijo yo. Ella apoya a Ingrid, que lo dice definitivamente. No, qué buena decisión la que tomó para que imagínese cómo va a poder andar ella ahí con él y él besándose con la otra delante de ella. Entonces para mí sí fue bueno lo que ella hizo. Esa es la que me dijo Mariela, que por una parte era mejor porque yo me iba a estar haciendo daño estar viéndolo ahí y quien iba a sufrir era yo por estarlo viendo porque ella es contento. No, porque si quita la pelotilla de la pelotilla. Con uno, con otro, es lo mismo. Quieras así o no, ella disfrutaba ver lo que yo me sintiera mal y él dice que también le dolía. Dice que dijo, le dijo. Igual dice, que dijo él, que se sentía mal también. Pero como dijo. La gringa de lo que sí es aprender aquí es un idioma. ¿Qué es lo que le ha gustado acá de este grupo, Ingrid? No sé si ya le preguntaron eso. Me gusta que me han apoyado y todo, que no me han dejado sola pues y no me han hecho llorar sino que me han hecho reír y que se me olvide lo que está pasando, todos los problemas y pues me gusta que sean unidos. Pero le gusta como hablas a señora. No. 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 Es señor pero se disfraza de señora. Se disfraza de señora pero vuelve la voz nada más. Alias, ¿quién es? Sí, yo lo que te sabré decirte, ajá, que... Alias Lacande. Lo que tenés que hacer, como que si no lo ha visto nunca, ignoralo, a ver si él tiene vapor de volverse a buscar. Vos hacerte como que si no lo ha visto. O sea, que lo ignores. Sí, vos no ralo. 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 Sí. Si te llega a decir, vamos a pasear. Vos hacerte como que no dice. ¿A dónde lo llevamos? Si te dice, vamos al tingarín. No. 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 Si quieres al tingarín, pues. Si quieres al tingarín. Ah, al tingarín. Ah, al tingarín. ¿El mexicano quiere que lo lleve? No. 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 Si vas a borrarca. A ver que está. No. ¿Vamos a la yegua de Manchita? No. Si llevan la yegua de Manchita, no caminamos. Si llevan la yegua de Manchita, no caminamos. No, si llevan la yegua de Manchita, no caminamos. Si llevan la yegua de Manchita. Sí, la givea de Manchita. Mira los carros, ya no pasan allí. Tiene miedo a los camiones. Si no llevan guateras, no caminamos. Tienes que llevar un rollo de guateras uno adelante, a pie. Para que ellos no se detengan. Vamos a ir a revisar por ahí por allá, a ver como quedó. De verdad a ver que dicen ustedes, si les da este... de volver a pasar aquí ah de volver a pasar aquí otra vez volvemos a pasar pero y eso fue de verdad ah pues claro que de verdad y no fue la la disciplina pues como no se querían comprender en la casa lo saqué aquí afuera por allá si no que le cuente Chepito Mariela y Diana mire con unos ganchos apartando la basura y de ahí los demás va pero si así yo no voy a venir yo no pero Mariela para darle la bienvenida a Ingrid ya están dos pedacitos todavía que falta que cortara como arriba chapearon ella no era problemática a quien tenemos que traerle a Magüecho y a la Rosanna a Magüecho y a la Rosanna a Magüecho y a la Rosanna quien es más los que están portando mal ahí pues si no íbamos a ir a Magüecho y las tecosas vamos a solicitar personal además 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 que allí está don don Will no sé si hay más problemas porque ya tengo tiempo de no ir no sé si la Yeni va a tener problemas con Jerez o Don Will pero yo creo que por allá también hay montes hay montuditas a recoger piedras los vamos a poner o los van a poner porque allí nos dirijo yo aquí ¿verdad que sí? aquí este grupo tratamos de controlarlo en cuanto estamos aquí con ellos pues estamos allá con los con los gestuardos que solo son cosas por ahí también este Don Ramón que trata de meterle más leña al juego pero igual ah pues sí tratamos de controlarlos un poco a veces en vez de apagar la llama le enciéndenle claro la sopla así es ¿qué le dijeron los demás chicos ahí este Ingrid? ¿qué me dijeron? sí casi la mayoría me dijo que era bueno lo que había hecho es que sí yo yo no pero pero lo que pienso yo es esto cuando usted dejó el canal ¿ah? ¿lo de allá? sí ah ya les comentó a usted o solo es que es que yo esa vez vaya estábamos trabajando va entonces se vino Mauri puso una silla enfrente de todos y todos trabajando va se sentó llegó la Roxana y le sentó unas piernas entonces ya ahí para mí dije yo ya para qué todo el tiempo voy a estar viendo eso me imagino que el peso yo soy la que fui a agarrarra mi maleta y le y me fui y pues ahí me siguieron los bichos y me despedí de ellos la mejor decisión era de irme me imagino que el peso fue directo a los labios directo a los labios se fijó bien usted que se le sentó cabal en las dos piernas porque si le quedaba la otra pierna libra allí se le hubiera sentado no se puede no se puede si vos como ella ella estaba sentada así frente para acá vos te hubieras puesto el lomo le hubiera dado a ella cuando tú le hubieras estado el lomo usted sentada así mira pero si ha sufrido bastante yo sé que si le ha dolido me voy a llevar por esa decisión que ha hecho porque no puedo negar que no no me lo puede que no me lo doy que todavía no pero si es la vida hay momentos tristes momentos felices usted no es mi chico palio no pariano lo que yo le dije fue a Simen Ingrid le dijo René me dijo ella mire le dijo usted veo le dijo ella entonces le dije yo a Simen usted le dijo para mí que la decisión que tomó fue buena porque vio el mal y se apartó y José le dijo también era mejor salirse de una vez a que estuviera todos los días aguantando lo mismo lo mismo queriendo a aquella persona y viéndola diariamente aunque no le voy a negar de que a veces me vienen pensamientos para que de luchar si voy a la hora pero voy a la hora si espérate voy a hablar yo voy a la hora voy a la hora que comer lo dejan por medio de la comida en los sueños también en el vaso en la taza de café no lo miras no porque era chévere pues no se mira no se mira porque es chévere con este mincho no hay tristeza pues si bueno así suceden las cosas y así están pasando por aquí pasándole factura hoy a la a la ley de la vida y a la gringa pero es muy importante ingrid fíjese que que es importante rené buscar uno a auxilio a otras personas y hallarlo esto es lo más chula porque me acuerdo cuando me fui de la casa a comerte los huevos pero chepito lo que siente es que todos los huevos te comías vos como este hasta para comer estuvo dormido te ganabas vos los huevos y le llamé vaya ven a comer yo era el primero yo era el primero y aquel ve allá yo con el teléfono y dejaba el plato la comida helada no estaba con el teléfono estaba trabajando y yo entonces decía vos este no quiere aquel dijo la comida helada le va a hacer daño ese dolor le voy a evitar yo y me la comí bueno pero ya aprendieron a comportarse Ingrid este algo nuevo va a venir así es de que tranquilo tranquilos eso bueno Dios habrá lo mejor por eso por algo pasan las cosas así es de que algo nuevo va a venir así es de que les deseamos muchas bendiciones gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer y nos vemos hasta un próximo así es de que esto ha sido el go play portense bien que nada les cuesta oye bueno pues ahí nos despedimos al próximo que Dios les bendiga hoy y siempre cuídense es de que ¡Gracias!